Así como somos críticos, hipercríticos en algunos casos con el gobierno cuando mete la pata, también hay que reconocer cuando hace las cosas bien. En este caso nos referimos al sector educación. Ha sido buena la respuesta, un poco lenta, pero buena al final del ministerio y del gobierno respecto de este plan curricular absolutamente delirante que los sectores ultraconservadores habían filtrado o infiltrado en el sector con la anuencia de algunos titulares del sector anteriores. Finalmente el gobierno se atrevió a disponer una política de equidad de género y a plantearla abiertamente, que ya es un logro, increíble, pero es un logro que alguien en el gobierno hable de esa política de equidad de género. Bueno, pero ya lo ha hecho. Entonces supone, imaginamos, una decisión política concomitante a ello y en que en consecuencia se trazarán diseños pedagógicos conformes a ese telón de fondo. Uno, ese es un gran paso, creo yo. Podríamos arriesgarnos a ver un ministerio de educación timorato, blandengue, como lo fue en los primeros días respecto de este tema. Ya no. Aparentemente zanjó el tema para bien. Y otro tema también de este sector es el acertado manejo que ha tenido de conflicto magisterial convocado por los sectores radicales que encabeza Pedro Castillo. A diferencia de la gestión de Marilú Martins, que exacerbó el conflicto y lo convirtió en un conflicto nacional que casi complicó el año escolar, el 2017, en este caso utilizando con inteligencia sus herramientas políticas, los vínculos con los gobiernos regionales de parte del presidente y del premier, la mano dura de la Contraloría respecto de algunos gobiernos regionales, lograron convencerlos de que no podían apoyar a este magisterio como lo hicieron el año pasado y que le dieron el combustible y el financiamiento para subsistir. En este caso eso no ha existido. Por eso aparentemente la huelga viene siendo un fracaso. Dos hechos importantes del sector que hay que ponderar. Muchas gracias.